¿Hace cuánto hicimos la reunión a la Cámara de Comercio? Bueno, dígame actualmente en qué estamos fallando. No me digan todo, señáleme los puntos. Comerciantes del balnario Hurtado bloquearon la vía que comunica Valle de Upar con los corregimientos del norte por la construcción del ecoparque. Manifiestan no tener garantías para ser reubicados una vez termine la obra. El fin de este bloqueo, no nos estamos oponiendo a la obra, al contrario. Deseamos que esta obra se realice en esta administración porque fue un proyecto que mostró el alcalde en su campaña. Lo que hoy nos preocupa a nosotros es el reintegro cuando esta obra se culmine. Que no seamos reintegrados, que hay una garantía que volveremos a nuestro sitio de trabajo. Claro está mejor organizado, mejor constituido, pero que tengamos esa garantía de volver y poder mantener la confianza legítima que hemos venido manteniendo todo este tiempo que hemos venido ejerciendo actividad en el sector. ¿A qué se debe el paro? A que no quieren sacar a todos de acá del río, amigos, a los vendedores ambulantes. ¿Para qué? Para meter nuevas franquicias, para meter nuevas empresas. Empresas que son reconocidas. ¿Ustedes son vendedores de acá? Sí, vendedores del río Hurtado de abajo. 35 años. Y ya los quieren sacar y de allá tienen todo, quieren cerrarse a los kioskos. Quieren cerrarse a los kioskos, todo. Así no es, pero las familias dan. Hoy por hoy tenemos un censo, tanto administración como obra y nosotros como asociación de 56 comerciantes. Bueno, de no encontrar una respuesta, el alcalde no llegar, ¿qué es lo que ustedes están exigiendo? ¿Qué piensan seguir haciendo, bloqueando la vía? Bueno, nosotros hoy por hoy estamos en una mesa técnica con el secretario de gobierno y demás funcionarios de la administración de espacio público, pero cinco golondrinas no podemos hacer. La mayoría de compañeros lo que solicitan es la presencia de nuestro señor alcalde. Hasta que esta no se dé, se mantiene como es. Eso sí, también damos claridad que estamos haciendo corredor comunitario, se está abriendo cada 15 minutos y permitiéndole acceso a carros para que entre y salga. Ustedes dicen que creen en la obra, que no se ponen allá, pero ¿qué es eso que les está generando la desconfianza de llegar a tomar la vía de hecho el día de hoy? Que no tenemos garantía de volver a ocupar nuestros sitios de trabajo como lo veníamos haciendo. ¿No hay algún documento? No tenemos ningún documento y queremos que esta se dé en esta administración, porque tenemos la fe y la convicción que esta obra se va a materializar en esta administración y no queremos que nos pase lo que hoy nos pasó con la administración de Tutuía, que se creó el parque de la provincia y quienes lo están maniobriando son personas ajenas. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.